Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y bienvenidos a Trucos CSS número 23. Como les prometí, hoy día salí con una luz adicional porque ya me cansé de estar a oscuras. Además, quiero grabar afuera en exterior porque realmente estoy encerrado en un ambiente donde trabajo todo el día sin luz natural, sin ver el sol y como que es un momento en el que me relajo y respiro aire puro. Aunque hace frío, pero bueno, al menos me relajo, en serio, en serio. Siempre hay que salir, no hay que estar todo el día encerrados. Bueno, el día de hoy quiero hacer un yin yang. El yin yang es un símbolo de la cultura china y que representa la dualidad entre el bien y el mal. Que todo el universo está partido siempre en esa dualidad, entre el bien y el mal, y que el bien siempre tiene un punto de maldad y el mal tiene un punto de bondad. Bueno, esas son cosas que me enseñaron cuando era adolescente y estudiaba Kung Fu porque a mí me gustaba mucho. Pero este es un símbolo universal, más allá de que hagas Kung Fu o no lo hagas, es un símbolo universal y muy conocido. Así que quise hacerlo en CSS y miren, ha quedado bastante simpático, bastante bonito y vamos a ver en este video cómo hacerlo. Lo vamos a hacer utilizando degradados, degradados radiales y degradados lineales combinados. Así que va a ser una muy buena oportunidad para practicar los conocimientos de los videos anteriores. Obviamente este ejercicio muy difícilmente lo vas a poder aplicar en algún proyecto, pero te sirve mucho para reforzar, para practicar tus habilidades de CSS y ser un pro, ser un ninja, un maestro Jedi del CSS. Bien, vamos a ver. Como siempre, tengo simplemente un h1 con yinjang, el texto yinjang y el div yinjang y nada más. Eso es todo. En mi CSS tengo todo, pero como siempre, como ustedes ya saben, voy a borrar absolutamente todo. Incluso mis variables las voy a eliminar. Todo, 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 todo. Acá, esto de acá, sí, lo voy a cambiar. Perfecto. Voy a quitar todo esto. Y creo que con eso ya estamos listos. Creo que con eso ya vamos a ver. Bien, vamos a darle al body un background 1, 1, 1, 1. Un gris muy oscuro, casi blanco, perdón, casi negro. Sí, y bien, vamos a ir a lo nuestro. El h1 nos ha centrado. Tengo el yinjang por acá. Voy a darle un background. Voy a darle un background, por ejemplo, solamente para verlo de color color. Muy bien. Y vamos a darle un margin auto. Bien, esto se va a la siguiente línea y perfecto. Ya lo tengo. Eso es lo primero. Tengo acá el margin auto. Voy a darle un box shadow para verlo porque luego cuando empiece a trabajar con los degradados no lo voy a ver porque voy a trabajar con transparencias. Entonces quiero un box shadow de 0, 0, 20 píxeles, 10 píxeles. Recuerden que 20 es el difuminado y 10 píxeles es la extensión. Hemos hecho varios videos de box shadow, así que debes recordar y vamos a hacer que sea un blanco. FFF. Recuerda que yo estoy trabajando en SAS. al 30%. Veamos. Ahí está. Ahí tengo una sombra por acá. Incluso creo que es mucho. 20%. Me parece que está mejor. Yo lo bajaré incluso a uno para que sea un poquito más suave. 15. Ya. Yo lo dejo ahí. Vamos a darle un margin 2 en auto para que se vaya un poquito más abajo. Perfecto. Ya lo tengo. Entonces lo que voy a hacer es trabajar con el background y voy a usar degradados. y vamos a usar múltiples degradados. Recuerda que no solo degradados. En CSS3 tú puedes crear múltiples fondos separados cada uno por coma usando la propiedad background. Bien. En mi caso voy a crear primero degradados circulares. Vamos a poner acá un yin yang para tenerlo siempre en la memoria. Para tener su aspecto siempre en la memoria. Vamos a ver cómo es. Vemos que es una curva bien rara. ¿Cómo yo podré crear esta forma? Esta curva con esa forma tan peculiar. ¿No? ¿Cómo lo creo? Bueno. Lo que voy a hacer primero yo es dibujar un círculo acá blanco. y luego abajo un círculo negro. Eso va a ser lo primero. Luego voy a rellenar los espacios que queden. ¿Ya? Entonces vamos a hacer acá un círculo. Y que va a ir, por ejemplo, de... Vamos a usar variables, ¿sí? Para que luego podamos jugar con esto. Por ejemplo, color 1 va a ser white. White. Perfecto. Y círculo que va a ir de color 1 al 50% hasta transparent al 50% también para que haya una parada sólida de color. ¿Qué hice? Uy, le metí un punto y coma. Acá no tenía nada que ver. Y ahí lo tengo, ¿eh? Perfecto. Ahora voy a crear una variable que se va a llamar size. Y en esa variable voy a meter yo estos valores de 300 píxeles y 300 píxeles para poder manipularlos fácilmente. En WebStorm, que es lo que yo estoy usando, se usa ALJ para seleccionar las demás ocurrencias. En Sublime, si no me equivoco, es CTRL-D. Bien, entonces acá le voy a poner size. ¿Y para qué? Porque aquí yo quiero que este círculo tenga la mitad del tamaño. Y los radios de los degradados circulares no admiten porcentajes. Así que no me queda otra que pasarlo en píxeles. Entonces sería size entre 2. Veamos. Muy bien, ya es más pequeño. Y tengo que darle el centro. El centro de este círculo debe estar por acá. Por acá. Entonces, en la horizontal sería 50%. Vamos a ver, 50% 0 por ahora. Muy bien, está en el 50%, 0. 50% en la horizontal, justo en el medio de la horizontal. Y 0 en la vertical. Entonces, el centro está justo arriba. Pero yo lo quiero empujar hasta acá, ¿no? O sea, que todo el círculo llegue hasta la mitad. Por lo tanto, no voy a hacer esos cálculos, pero son fáciles de hacerlos. Tiene que ser 25% en la vertical. Y listo. Ya tengo ese círculo. Ahora tendría que hacer otro círculo por acá, pero de color negro. Ya ven por qué le puse esa sombra. Si no, no iba a poder ver dónde estaba mi yinjang. Bien. Yo simplemente estoy copiando para no complicarme la existencia. Y en este caso, ya no va a ser de color 1. Va a ser a un color 2. Entonces, voy a crear la variable color 2 y le voy a pasar el color black. Y acá pongo color 2. Veamos. No lo veo, porque está en la misma posición que el primero. Y siempre el primer fondo está arriba de los otros. Entonces, lo que yo necesito hacer acá es al 75% en la vertical. Y ahí lo tengo. ¿Lo ven? Perfecto. Hasta ahora todo está muy bien. Lo que yo necesito ahora es llenar estos espacios. Pero hagamos un razonamiento muy, muy fácil. Yo necesito crear que todo este espacio de acá sea blando. Y que todo este espacio de acá sea negro. Para crear esa forma, esa curva particular, esa curva característica del yinjang. Entonces, es tan sencillo como crear simplemente la mitad blanca. Pero que esté, que estar seguros de que va a estar detrás de este círculo negro. Entonces, como está detrás, esta parte del círculo negro lo oculta. Y va a aparentar que tiene esa forma curva. Es simplemente un truco. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, poniéndolo debajo, después, después en los degradados. Porque acuérdate que los degradados o los fondos que aparecen después siempre aparecen más abajo. Más poniendo más fondos. Los demás fondos, los últimos, van apareciendo siempre más, más abajo. Entonces, acá vamos a crear un Linear Gradient. Y este Linear Gradient va a ser de color 1, que es el blanco. El blanco, color 1 al 50%, a Transparent al 50%. Veamos. Ok. Ok, ok, ok. Pero yo tengo que moverlo 90 grados. Y ahí está, miren. Ahí está. ¿Ya creen esa forma? Claro, porque miren, si yo este degradado de acá, el negro, lo elimino temporalmente. ¿Ven? Esto es lo que tengo. Tengo la mitad de blanco. Y este... Y este circulito, ese circulito blanco que estaba encima, pues que me da este espacio, ¿no? Así que, simplemente acá, en vez de poner transparente, podría poner color 2. Pero en variable, ¿no? Color 2. ¿De acuerdo? Y ahí lo tengo. Miren, qué sencillo, qué cosa más fácil. Simplemente he creado 3 degradados. Miren. El primer degradado, un círculo por acá. El segundo degradado, un círculo por acá. Y un tercer degradado, que es simplemente un degradado lineal. Miren, voy a eliminar esto temporalmente. ¿Ven? Es esto. Encima el círculo blanco, encima el círculo negro. Y da ese aspecto de esa curva tan particular del yin-yang. Lo único que me falta acá es el circulito de aquí y el de aquí. Pero creo que eso es muy, muy fácil. Lo único que debes recordar siempre, 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 es que los degradados o los fondos que aparezcan después van a dibujarse abajo en el apilamiento. Y los circulitos que van aquí, miren, estos circulitos, tienen que estar arriba. Por lo tanto, tengo que crear esos degradados al inicio. ¿Ok? Entonces, radial, gradient, separa por comas, no te olvides. Y vamos a hacerlo del color, en este caso 2, porque sería el negro, a transparent. Y sería del color 2 al 50%, al transparent al 50%. Veamos qué pasa. Ah, nuevamente puse el punto y coma, siempre me enredo. Miren, y se forma un círculo gigante acá. Ok, pero yo lo puedo bajar. Puedo decir que tenga 20 píxeles y que sea circular. Ok, ya es más chiquito. Ya es más chiquito. Pero para tenerlo en relación al tamaño principal, yo podría simplemente pasar el size. Y dividirlo, por ejemplo, entre 8. O entre 10. Como prefieran. Y tengo que determinar el centro. Add. Y el centro tiene que ser acá. Y creo que es muy fácil darte cuenta de que si todo esto es 100%, esto es 50% y esto es 25%. Entonces sería al 50% en la horizontal y al 25% en la vertical. Y ahí lo tengo. La cosa más fácil del mundo. Claro, implica un razonamiento previo, ¿no? Pero una vez que te das cuenta del truco, ya no es tan difícil y dejas muy sorprendida a la gente con estos truquitos. Que como digo, que como digo, no los vas a aplicar prácticamente nunca en algún proyecto real. Pero de verdad que dejas mareada a la gente con tus habilidades. En este caso sería color 1, el segundo degradado, el segundo círculo que va a ser blanco acá. Y en vez de 25% sería 75%. Y ahí lo tengo perfecto. Lo último. Y ese ya era una cosa mía. Nada más era animarlo. Animation. Me estaban pidiendo en los comentarios videos de los trucos SS sobre animaciones. De hecho, que van a venir. Yo tengo planeado que sean 100 trucos SS. Llegaré. ¿Me dará la energía para hacer 100? Espero que sí. Pero sí, definitivamente. Las animaciones son geniales y son una de las cosas, digamos, más poderosas de CSS3. Entonces lo vamos a hacer. Quizás la otra semana o quizás la próxima. Ya, pues vamos a ver cómo me da el tiempo. Pero por ahora vamos a ver animación. Animation. Vamos a darle un nombre. Que darle un nombre a la animación. Le voy a dar girar. Hay que darle un tiempo. Le voy a dar, por ejemplo, dos segundos. Hay que darle una curva de aceleración. En mi caso le voy a dar linear para que nunca acelere ni desacelere. Sino que sea un movimiento constante. Y por último le voy a dar infinite para que nunca deje de moverse. Luego hago los keyframes. Los keyframes tienen que ser. Tengo que indicar para qué animación van a ser. Por eso tengo que poner el nombre acá. Y ahí voy a poner transform. Rotate. Rotate. 360 grados. Una vuelta completa. Guardo. Voy. Presioné control Z en vez de control S. Guardo. Y ahí lo tengo. Ahí está mi yin yang girando. Una cosa muy, muy bonita. Bueno amigos. Eso ha sido todo por el truco CSS número 93. Espero que les haya gustado. Espero que estos trucos les estén siendo útiles. Y repito. Si bien es cierto que no puedes dibujar un yin yang en tu proyecto. Pero de hecho que esto te sirve para practicar los degradados. Y los degradados sí que los vas a poder aplicar en muchos proyectos. Para hacer diseños muy novedosos y diseños sorprendentes. Yo soy Alberto Felipe. Escuela Digital. No te olvides de suscribirte. Abajo del video hay un botón que dice suscribirse. Le das click ahí y te suscribes. Para no perderte ninguno de los videos. Ten en cuenta que estamos subiendo videos todos, todos los días. También abajo en la descripción del video vas a encontrar las cuentas de Escuela Digital en redes sociales Facebook y Twitter. Para que sigas Escuela Digital y me hagas consultas y podamos conversar y seguir viendo algunos temas. Recuerda que este viernes continuamos con el segundo E de Taller sobre Responsive Web Design. Así que también te conviene seguir Escuela Digital para no perderte esos talleres que estamos haciendo todas las semanas en vivo. Estos trucos son grabados, pero los talleres son en vivo. Puedes participar por Twitter, por el chat y hacer consultas. Y eso es todo. Ah, una cosa más. Si quieres trabajar conmigo en algún proyecto, quieres que te apoye en alguno de tus proyectos o quieres que yo haga un proyecto completo para ti o necesitas una asesoría o un curso porque quieres empezar a aprender desarrollo web, escríbeme a escueladigital.p slash contacto y conversamos de negocios. Yo soy Alberto Felipe de Escuela Digital y nos vemos en el siguiente Trucos SS. Yo soy Alberto Felipe de Escuela Digital y nos vemos en el siguiente Trucos SS.